Ahora sí, un tema totalmente importante para todos ustedes que son empresarios tienen una empresa en marcha. 10 tips financieros que van a ayudarlos a mejorar la liquidez de sus empresas. Acompáñenme a ver estas 10 recomendaciones que estamos completamente seguros te van a ayudar. En caso tengas dudas, inquietudes, por favor déjanos tus comentarios para poder ayudarte o también recurre a tu contador que es el profesional de primera mano quien te tiene que ayudar en este tema. Vamos una por una. Depreciación acelerada. La depreciación es un concepto contable que tiene mucho impacto en el tema tributario y te lo explico rápido y fácil. Aplica para cuando tú compras bienes duraderos para tu empresa. Un inmueble, equipos, todo lo que sea duradero se llama activo fijo y la ley del impuesto a la renta en este caso te permite poder deducir del impuesto una cantidad proporcional en determinado tiempo. Por ejemplo, para los equipos de cómputo aquí en el Perú, la depreciación estaba pensada para que se deduzca en cuatro años, 25% anual. Con esta ley que acaba de salir para la depreciación acelerada lo vas a poder hacer en dos años, es decir, 50% el primer año y 50% el segundo año. El impacto financiero es obvio, vas a poder pagar menos impuesto antes, con lo cual la liquidez va mejorando para tu empresa. Número dos, prioriza pagar retenciones de impuestos. Esto muchas empresas no lo saben, lo ignoran, pero es importante que lo tengas en cuenta. En el Perú hay que retener ciertos impuestos, por ejemplo, cuando le pagas a un trabajador de tu empresa, supera cierto límite su sueldo, tienes que hacer una retención del impuesto a la renta y esa retención pagarla al fisco, a la SUNAT. Entonces, ese tipo de impuestos que tú retienes en tu empresa son prioritarios que los pagues. ¿Por qué? Porque si no lo haces te va a generar multas. Pagando multas, menos liquidez. Ojo. Número tres, acógete al régimen de aplazamiento y fraccionamiento llamado RAF. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a tener dos temas principalmente, entre otros. Acceso a un plazo atractivo para poder pagar tu deuda o para aplazarla, pero segundo, lo más importante es que si tienes deudas que ya están por entrar a cobranza coactiva, evites de que realmente pase a esa situación de cobranza coactiva. Número cuatro, solicita devolución anticipada del IGB. El IGB es el impuesto a generar las ventas aquí en el Perú, lo que en otros países es el IVA. Tiene que ver con que cuando compras bienes de capital, activo fijo o bienes duraderos, esa compra, ya sea local o importada, implica el pago de un impuesto, del IGB o del IVA. Ese impuesto lo puedas recuperar vía una solicitud de devolución en caso no lo apliques dentro de determinado tiempo. Es decir, liquidez anticipada. Número cinco, compensa el saldo a favor del impuesto a la renta. Si tienes un saldo a favor del impuesto a la renta del año anterior o de años anteriores que vienes arrastrando y que es un saldo que no le estás sacando provecho, puedes compensar ese saldo con otros impuestos. Esto es vital. Hay muchas empresas que no lo saben. Consultenlo, por favor, para que lo puedan aplicar. Lo puedes compensar contra otros impuestos, por ejemplo, contra el IGB, contra tributos que siempre estén administrados por la SUNAT, el de salud, etc. Número seis, si eres exportador, aplica o solicita el saldo a favor del IGB. Es algo parecido a la devolución anticipada del IGB. Cuando tú exportas, tienes que comprar de alguna manera mercadería, activo fijo, etc. Entonces, ese IGB que tú acumulas y que no cobras porque eres exportador, lo puedes compensar o también pedir la devolución si es que no lo logras compensar. Ojo con eso porque es liquidez, es caja. Número siete, suspende los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Si estás pagando un porcentaje de tus ingresos o bajo un coeficiente mes a mes el impuesto a la renta, pero tu resultado es negativo, tienes pérdida en tus estados financieros, entonces puedes solicitar la suspensión de tal manera que retienes liquidez, te quedas con caja en lugar de estar pagando, omitiendo esta posibilidad. Número ocho, revisa tu régimen tributario. Posiblemente estés en el MIPE o estés en el RER o estés en el especial y no has mapeado, no has analizado de que puedes pasar tu otro régimen y de esa manera poder tributar de manera más eficiente. Analízalo, es el momento. Número nueve, evalúa comprar empresas. Pero tú dirás, pero para una empresa pequeña comprar empresas, te lo digo que sí. Esto no es un tema ajeno a las MIPES. Empresas grandes lo hacen, las MIPES también lo pueden hacer. Aquí te dejo un link de temas que hemos sacado sobre la compra-venta de microempresas o en contribuyentes de SUNAR. ¿Qué beneficios tienes respecto a la liquidez? Yo creo que dos. Número uno, vas a poder comprar microempresas que te van a dar beneficios en cuanto al tema tributario, si eres buen contribuyente de SUNAR. Pero segundo también, de que comprando una microempresa que esté posicionada puede darte mejores condiciones de compra, economía de escala y una serie de beneficios. Evalúalo. El tema es amplio, pero ponlo en la agenda. Y número diez, renegocia tasas de interés por financiamiento. Las condiciones del mercado actuales están haciendo que las tasas se reduzcan y los programas de financiamiento que está sacando el gobierno ayudan a que las tasas bajen. Entonces, es el momento que analices todos los créditos que tengas vigentes para poder renegociar con empresas a las que les debes, con las entidades bancarias, con personas naturales y de esa manera te niveles a las tasas actuales. No vaya a ser que estés pagando una tasa muy alta cuando el mercado está en tasas más bajas. Así que ponlo en agenda para que lo revises. Todo esto que te acabo de mencionar, puedes irlo revisando, puedes irlo analizando. Por favor, revísalo con tu contador porque todo esto te va a sumar liquidez, te va a ayudar a poder aprovechar la poca o mucha liquidez que puedas tener. ¿Qué te ha parecido? Si algo de esto tú ya está aplicado, por favor, coméntanos para poder conocerlo también. Y si tienes dudas, compártenos con nosotros esas dudas para poder comentarte y ayudarte de alguna manera. Soy Javier Medina, Emprendedor247. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor, suscríbete y te voy a agradecer que compartas este contenido para que toda la comunidad y todos tus amigos, socios, emprendedores puedan también conocer empresarios de vital importancia. Chao, gracias.